¿Qué es la Asociación Profesional de Hosteleros de Lorca? Creo que estamos en la oportunidad única en el que un equipo de segunda edición A esté representado dentro de nuestra ciudad. Debemos crear una cultura mayor en nuestras calles para darle un ambiente y un colorido en el cual animen no solamente al aficionado del fútbol, sino también le repercute aún más directamente a la hostelería. Y creemos que el hostelero debe de hacer un pequeño esfuerzo en el cual tiene una gran recompensa de manos del equipo de Forlorka Fútbol Club, que está también participando muy fuertemente y seriamente lo comprenderá para que aquellos establecimientos participen con alguna tapa o un producto que le dé temática futbolera o nombre o color al club, del Lorca Fútbol Club. A esos clientes que participen serán agraciados con un importe mínimo, se les regalará esa entrada de forma gratuita, que participa el Lorca Fútbol Club con la Asociación de Hosteleros a aquellos asociados de la Asociación que estén participando en esta iniciativa. Nos ponemos a disposición de Hostelor, de la ciudad de Lorca, con el fin de potenciar y sacar todas aquellas necesidades que tiene Lorca, como puede ser echarse a la calle, qué mejor día que hacerle un día de partido, crear un ambiente futbolero, que sepamos que hay un partido de fútbol, que podemos salir por la calle, tomar una caña, tomar una tapa, estar con los amigos y después acercarse al estadio y ver un partido de fútbol de tú mismo.